1. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Al verlo, ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, Levántate, toma tu camilla y anda. Al momento, el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, No te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, El que me curó me dijo, Toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, Toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía porque Jesús se había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde, lo encontró Jesús en el templo y le dijo, Mira, ya quedaste sano. No peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado, Mi padre trabaja siempre, y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, Ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba padre suyo a Dios, Igualándose así con Dios. Palabra del Señor. Yo diría que hay esperas que son más lechosas que otras. Recuerdo haber tenido la primera peregrinación por las calles de Sacramento, Y una de las cosas maravillosas de aquella procesión Era, aquel silencioso señor ya avanzado en edad Entraba por la puerta del confesionario al final de la procesión. Yo me puse a temblar porque ya a la primera pregunta que le hice ¿Cuánto tiempo hace que no te confiesas? Él guardó un silencio total. Yo, pues no quise que el silencio se alargara mucho, Así de que volví a hacerle otro comentario y le dije Seguro que no llevas más de 40 años. Aquella persona hizo otro silencio, Que procuré que no fuera más largo que el primero. Así de que inmediatamente le dije No te preocupes, seguro que fue desde que te casaste. Y entonces me responde de una manera tan sencilla Esta es mi segunda confesión en la vida. Cuando yo miré aquel rostro, todo como lleno de tristeza, Entonces le dije a papá Dios en mi interior, Dime lo que tengo que decirle. Casi con las lágrimas en los ojos, Porque sentí en mí un dolor tan grande, Y una alegría también tan grande, Que entonces le dije, ¿Sabes que papá Dios ha estado 70 años, como tú dices? Esperándote. Debes estar dichoso y poner en el libro de tu vida Esta fecha como una de las fechas más importantes, Si es que no la más importante en tu vida. Es hermosísimo como papá Dios, Con los brazos abiertos está perene, Eternamente esperándolos. Y a ti, hijo mío, Ha estado esperándote este día. Aquel Señor estaba en ese momento feliz, Y entonces empezó, pues, a limpiar su alma. ¿Qué dicha tan grande? De una espera tan grande, Y de un amor tan grande. Este evangelio, No recuerda esa misma idea. 38 años, Supo esperar este hombre. Pero antes, El evangelio nos dice, Que se celebraba una grande fiesta en Jerusalén. Y se me ocurre pensar, Ah, Jesús sube a Jerusalén, Por lo grande de la fiesta. Claro que desde luego, Jesús sube por lo grande de la fiesta. Como nosotros, En las grandes fiestas, También vamos a la iglesia, Por lo grande de la fiesta. Y este hombre, Que llevaba 70 años sin confesarse, También vino, Porque se estaba celebrando esta procesión, Y se acercó a Dios, Por lo grande de la fiesta. Se me ocurre pensar, Que también Jesús, Sube, Por lo grande que es Él. Ya de grande Jesús, No se sintió liberado, De estas cosas. Porque a veces nosotros, Ya como que nos sentimos grandes, ¿Verdad? Y sentimos, Pues que ya, Ya no es el momento para ir a la iglesia, Que se quede para cuando yo era niño. ¿Cuántos de nosotros así pensamos? Y ya en este evangelio, La primera lección, Nos la da Jesús. Sube, Porque Él quiere seguir siendo grande. Porque grandes son aquellos, Porque grandes son aquellos, Que no se les olvida las cosas grandes, Y grandes son las cosas de Dios. Las cosas de Dios, No solo son para los niños, Son también para los grandes. Y a los grandes, Los sigue haciendo grandes, Lo que hacen por Dios. Jesús es así. ¿Quieres aprender a seguir, Y ser de verdad un grande? Haz las cosas que papá Dios nos enseña. Pero el evangelio, Dice, Que existía una piscina, Que estaba, Junto a la puerta de las ovejas. Que además tenía cinco pórticos. Que además bajo ellos, Se ponían una multitud de enfermos, De ciegos, De cojos y paralíticos. Jesús va allí, A aquel hombre, De los treinta y ocho años enfermo. Y dice el evangelio, Que Jesús, Se compadece de él. Papá Dios va detrás del necesitado. Y tiene papá Dios, Un corazón suficientemente grande, Para compadecerse de todas las miserias. Pero hay de algunas miserias, Que se compadece más. De aquellas miserias, Que va mucho tiempo, Que se llevan sufriendo. Le hace la pregunta del millón. ¿Quieres quedar sano? Y cuando este corazón, Con treinta y ocho años encima, Llevando la carga, De este sufrimiento, Y llevándola, Con paciencia, Y es que eso es lo que yo deduzco. Si este hombre no fuera paciente, Si este hombre no tuviera la confianza en Dios, Tiempo habría, Que se hubiera marchado de ahí, De la piscina. Y no estaría ahí, Entre todos. Por tanto, A la pregunta, ¿Quieres sanar? ¿Te la dirige también a ti, Papá Dios? ¿Me la dirige a mí? ¿Quieres sanar? Todos tenemos enfermedades, De muchos tipos. Enfermedades porque andamos en vicios, Porque hemos perdido un ser querido, Y todavía no tragamos esa idea, Porque somos depresivos, Y todo nos cae mal, Nos cae mal, Que Dios no se comporte con nosotros, Como quisiéramos que se comportara. El dolor acompaña a todos. Por tanto, Cuando Jesús te pregunta a ti, Y me pregunta a mí, ¿Quieres sanar? ¿Cuál es tu respuesta? ¿La del que reclama? ¿La del que regaña? ¿Pero ya era tiempo que lo hicieras? ¿O la del que, Sereno, Paciente, Amoroso, Responde así, Señor, No tengo a nadie que me mete en la piscina, Cuando se agita el agua. Y te explico, Esta respuesta. Porque ahí en la piscina de Siloé, Bajaba un ángel, De vez en cuando, Y movía las aguas, Y el primero que llegaba a meterse, Era el que se curaba. Por tanto, Este hombre, Con treinta y ocho años de espera paciente, Ahí seguía, Esperando que algún día, Alguien, Se compadeciera de él, Y lo pudiera meter en el agua. Pero nadie se compadecía. ¿Ven lo que aquí aparece? Que a veces, Los que estamos enfermos, Nos volvemos un poco egoístas, Y solo pensamos en nuestra propia enfermedad. El dolor nos ciega totalmente, No solo el corazón, Sino el alma, Y todo nuestro ser. Y nos quejamos de todo lo que nos duele, Y no miramos que hay otros más, A quienes el sufrimiento, Les ha golpeado más, Y no pensamos primero en ellos. Este enfermo, Y este paralítico, Nos da una lección. La lección de paciencia, El amor de llevar su propio dolor, Con espera y gozo amoroso, Este paralítico es excepcional, Porque el Señor se fijó en el de 38 años, Porque el corazón de este, Era muy diferente, De los otros que ahí estaban sufriendo, Este aprendió a ver, En el propio dolor, Como ahí podía amar a Dios, Y cuando Dios quisiera, Que le viniera la curación, Pues que viniera, Él no estaba reclamando, Aunque en el corazón deseaba, Que alguien tuviera compasión, Y que le pudiera meter en el agua, Apenas esta, Fuera movida, Por los ángeles. El mundo de hoy necesita, De gente que se compadezca, De todas las necesidades, De tantos paralíticos, Que quieren ser curados, Y que hace falta que alguien, Les pueda hacer sentir el cariño, Y el amor de Dios, Y todavía no acabo, Porque todavía sigue el evangelio, Y le dice Jesús, Toma tu camilla y anda, Se levantó, Y a andar, 38 años de espera, Para que alguien verdaderamente, Se compadeciera de él, Y lo curara, Pues era lo más importante, Por tanto, Andar y a caminar, Y aquí viene el otro problema, Salieron los amantes del sábado, Hoy es sábado, Y no se puede llevar la camilla, ¿Y tú crees que él empezó a dar, Explicaciones raras? No, Simplemente dijo, Pues el que me ha curado, Me ha dicho, Toma tu camilla y echa a andar, Es que era lo más grande, Oye, 38 años de espera, Y que alguien lo cura, Maravilloso, Pero, ¿Cuántos verdaderamente somos, Como los fariseos? Nos escandalizamos, Y vivimos, En otro tipo de parálisis, Los sábados nos paralizan, Las leyes tomadas y vividas sin amor, Nos paralizan, Cuando no andamos viviendo la ley del amor, Andamos viviendo detrás de otras esclavitudes, Las de la envidia, Las del resentimiento, No te esclavices en leyes, Que no llevan el amor, Todo lo que vivas, Vívelo por amor, ¿Verdad que quieres como este hombre, Que llevaba 70 años, También ser curado? ¿Verdad que quieres verdaderamente acercarte a papá Dios, Y escuchar, Te esperaba, Hijo mío, Pero llevaba 70 años esperándote, ¡Qué maravilla! El abrazo de papá Dios, Siempre es liberador, Deja que el amor entre en tu alma, Pero, Todavía no acabo, Porque este evangelio es tan riquísimo, Que mira, Jesús, Después, Se encuentra con este paralítico, En el templo, Al encontrárselo en el templo, Le vuelve a decir palabras maravillosas, Mira, Has quedado sano, No peques más, No sea que te ocurra algo peor, Y aquí dos cosas aparecen bien claras, Este paralítico, No se fue a darse la buena vida, Volvió inmediatamente al templo, Porque era un día importante, No solo para los judíos, Sino, Era un día importante también para él, Había sido curado, Después de 38 años, Así de que volvió al templo, Para dar gracias a Dios, Aquí está lo grande, Porque muchas veces, Nosotros recibimos también gracias de Dios, Y una vez que recibimos las gracias de Dios, Nos vamos, Y se nos olvida dar gracias, Que misterio, ¿Verdad? Recibimos gracias de Dios, Y se nos olvida dar gracias a Dios, Pero este paralítico, Era tan sencillo, Que los 38 años de vida, Nos había vivido, Tan llenos de amor, Y con una esperanza, Y confianza, En que algún día, Hubiera alguien, Que lo curara, Que por eso siguió, Ahí, En el pórtico, Esperando, Cuando fue curado, Vino, Al templo, Para permanecer, En ese amor, Que cura, En el amor de Dios, Siempre cura, Por eso, Cuando tú, Estés esclavizado, Probablemente, Estás esclavizado, De la falta de amor, Y entonces, Cuando ya, Este paralítico, Se enteró, ¿Quién era el que lo había curado? Porque recordemos que el evangelio dice, Que no sabía a quién, Porque Jesús, Se marchó rapidísimo, Y entre la multitud, Se perdió, Y por tanto, También en gratitud, También como testimonio, No le dio vergüenza a este paralítico, Ir a decir, A los fariseos, Fue Jesús el que me curó, No, Él no fue así, A reclamar, Simplemente dijo, Jesús fue el que me curó, Porque era necesario, Y es necesario, Que una vez que seas curado, Digas, ¿Quién es el que cura? El que cura es Jesús, Por eso a este hombre, Que llevaba 70 años, Me permití, Sí, Hacer un esfuerzo, Que era necesario hacerlo, Le dije a papá Dios, Dime, ¿Qué le tengo que decir a este señor? Y le dije lo que le tenía que decir, Y lo que te tengo que decir a ti, Déjate abrazar, Por papá Dios, Que tu enfermedad, Tu esclavitud, De 70 años, De 38 años, De lo que sea, Hoy sea el día maravilloso, De la liberación, Dichosa la espera, Para recibir el abrazo de ti, Papá Dios, Amén. 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 Gracias por ver el video.